Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a realizar la decoración de Navidad de esta credenza. Hola, soy Maritza, me presento para los que no me conocen y si eres nuevo por acá, le doy la bienvenida, lo invito a que se suscriba y activa la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! Como les comenté, vamos a realizar la decoración de Navidad de esta credenza. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra guirnarda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!